Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que andan muy pero muy bien. Hoy quiero compartir este video con ustedes para enseñarles cómo hago para que Mercado Pago me aumente mi línea de crédito y de esta manera les preste cada vez más dinero. Para hacer esto lo que tenemos que hacer es muy sencillo, vamos a ingresar a la aplicación de Mercado Pago. Una vez que estemos en lo que es el panel principal, nos vamos a dirigir a la parte inferior derecha donde vamos a encontrar esas tres rayitas y un más, vamos a seleccionar ahí. Acá se nos van a desplegar varias opciones. A nosotros nos interesa hasta aquí ese préstamo, así que vamos a seleccionar ahí. Y ahora se nos va a desplegar este panel donde va a figurar nuestro límite disponible. Recuerden que si todavía no tienen Mercado Crédito Activo, la primera vez que lo activen les va a aparecer un monto muy chiquito. En mi caso era de 1.500 pesos y luego lo llevé a 225.000 pesos. Recuerden que esto no es de un día para el otro, ¿sí? Ya que aumentar este límite disponible depende de dos cosas, ¿sí? Estos dos ejemplos que les voy a explicar son fundamentales para ir aumentando este límite. El primero es hacer compras dentro de lo que es Mercado Libre comprando productos, ¿sí? Cualquier cosa que necesiten lo compran por ahí. De esta manera van aumentando el nivel dentro de la aplicación y le dan más seguridad a lo que es el Mercado Crédito para prestarles más dinero. Bien, entonces, compra de productos dentro del Mercado Libre y pago de servicios dentro de Mercado Pago. Ambas cosas tienen que hacer. No simplemente pagando servicios en Mercado Pago les van a aumentar la línea de crédito, ¿sí? Tienen que hacer ambas cosas. Una vez que nosotros hacemos eso, en mi caso llegué a los 60.000 y me habilitaron esta opción que dice Simular Préstamo Personal. Acá se pone un poquito mejor la cosa porque, haciendo lo que les voy a explicar ahora, me lo fueron aumentando cada vez más rápido. ¿Cómo hice esto? Muy sencillo. Selecciono ahí donde dice Simular Préstamo Personal. Y lo que hago es sacar microcréditos, ¿sí? Voy a poner el mínimo de 150, decía ahí. Lo pongo en una sola cuota. Pongo Siguiente. Pongo Sacar Préstamo. Lo delito. Y automáticamente ese dinero se impacta en mi cuenta, ¿sí? Con estos microcréditos lo que yo busco es demostrarle al Mercado Pago que estoy utilizando su línea de crédito y de esta manera me va generando más puntaje y Mercado Pago me va aumentando mi línea de crédito. Pero acá no queda el tema, ¿sí? No es que yo lo saco y espero un mes y lo pago. Lo que hago es, más o menos dos veces por semana, es pedir un microcrédito, esperar un día y cancelarlo, ¿sí? Ahora vamos a cancelar lo que es el préstamo. Acá me aparece la cuota. Pongo Pagar. Pongo que acepto. Acá se me van a descontar los intereses. Lo pago. Y de esta manera ya cancelé el préstamo, ¿sí? No lo hagan. Suponete como hice yo ahora, ¿sí? Que lo pedí y lo cancelé. Si hacen esto seguido varias veces, Mercado Pago genera un error y puede ser que no les habiliten más la línea de crédito. Así que como mínimo tienen que esperar un día para hacer este procedimiento. En este caso está todo bien porque lo hice una sola vez, pero yo les recomiendo que esperen un día para cancelar el crédito. De esta manera, utilizando estos microcréditos, me fueron aumentando cada vez más mi límite disponible. De hecho, cada un mes, cada dos meses, me lo iban aumentando. Pero obviamente depende del perfil de cada usuario, ¿sí? Cualquier duda o consulta que tengan sobre este tema, me lo pueden dejar en la parte de los comentarios que no tengo ningún problema en ayudarlos. También quiero comentarles que en el canal estoy sorteando 20.000 pesos argentinos todos los meses para todos los que me sigan en el canal de YouTube y aparte me sigan en nuestro canal de Instagram. En la descripción de este video les voy a estar dejando un enlace directo a nuestro perfil de Instagram, así también se pueden sumar al sorteo. Sin más nada que decir, les mando un abrazo enorme y que anden muy, pero muy bien.